No hay cosa más rica que los churros con azúcar y canela, son bien fáciles de hacer y sobre todo hechos en casa. Hoy los vamos a preparar acá, son muy fáciles, vamos a poner atención, vamos a poner agua en una olla que esté calientita, vamos a poner azúcar también, vamos a agregar mantequilla, va a ser la base de nuestra masa, ahí que se vaya disolviendo bien, 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 una pizca de sal, la sal siempre va a ayudar a potencializar los sabores. Bueno, cuando ustedes vean que ya se disolvió la mantequilla, en ese momento le vamos a tirar el harina de golpe, sin miedo, así, eso. Nos vamos fuera del fuego, lo ponemos aquí en nuestra tabla y vamos a empezarlo a mover. Tiene que hacerse una masa, es bien importante que vaya juntándose todos los ingredientes, agregamos nuestra mezcla, cerramos y vamos a agregar los huevos uno a uno hasta tener una masa bien homogénea. Listo, ya que lo tenemos tiene que quedar elástica, ok, entonces en una manga con una duya rizada, que acuérdense que son estas que tienen piquitos, vamos a poner nuestra mezcla. Ok, yo les recomiendo estas mangas porque son de plástico, no generan ningún tipo de aroma, se pueden reutilizar, entonces vamos a tener aquí ya nuestros churros, está nuestro aceite a 160 grados, una tijera acerca de nosotros para poder cortar y vamos a comenzar. Poco a poco hasta tener el churro que nosotros queramos y cortamos. Quitan todo, todo, todo excedente de grasa y ahora sí revolcamos y va a quedar súper bueno. Acompañados con una buena salsa de chocolate y tenemos unos churros hechos en casa de rechopete. ¡Gracias! ¡Gracias!